¡Se está desintegrando! Esperamos que no tengáis vértigo porque empieza el análisis de Medal of Honor Airborne. Muchos esperábamos un cambio radical en una oxidada saga como Medal of Honor, ya que en las anteriores entregas estaban a un claro paso atrás de sus competidores actuales. EA se ha decidido por fin a innovar, pero quizá demasiado. Para empezar, la elección del cuerpo de paracaidistas nos parece sensacional, ya que pocos soldados se jugaron tanto sus vidas como ellos, y de paso tocar uno de los grupos hasta ahora desconocidos en los videojuegos. Nos pondrá la piel de gallina solo con imaginar lo que estos pobres hombres tuvieron que vivir, una sensación de realismo inicial que se va desvaneciendo a medida que avanzamos por el juego y que más tarde os detallaremos. El planteamiento jugable es todo un acierto. Por fin tenemos cierta libertad de movimientos y elecciones, ya que una vez seamos lanzados desde el avión, podremos elegir dónde aterrizar en el mapeado. Aunque quizá esa libertad no sea total, ya que tampoco llegaremos a todas las zonas deseadas, pero aún así el decidir si ir a una zona segura e ir avanzando o meterte en la boca del lobo y pasarte lleno a la acción le da la frescura inusual. Una vez en el suelo, las seis pantallas que nos ofrece el juego parten de un mismo patrón. Tenemos una serie de objetivos que abatir, que pueden pasar de destruir arsenal armamentístico, cargarnos a ciertos personajes o destruir tanques o antiaéreos. Una vez completados estos objetivos, el juego recuperará la idealidad para jugar una última subfase en la que deberemos derrotar del todo al enemigo que ocupaba esa fase. Una fase está bien, dos también, pero en todas el mismo desarrollo es algo que al final acaba resultando en cierto modo también livian y repetitivo a la par que sencillos si tenemos claros los objetivos y vamos a por ellos directamente haciéndonos los héroes. Ya que si has logrado el objetivo, aunque mueras, volverás a saltar y ya tendrás una cosa menos que hacer. Aún así, el juego es realmente divertido y tiene momentos de mucha tensión con durísimos enfrentamientos. Pero todo está a lo de realismo que tenían los anteriores Medal of Honor y con el que empieza este airbón se van rápidamente al traste con bajo nuestro punto de vista el mayor error de todo el juego, los soldados élites nazi. El juego ya de por sí es poco realista en su sistema de impactos, ya que deberemos soltarle varias balas a los enemigos para derribarlos, pero de un solo disparo de francotirador en la cabeza los podremos abatir fácilmente. Pero estos soldados de élites son lo más absurdo que hemos visto en un juego que pretende tener cierta rigurosidad histórica. Vestidos con ropa normal, complexión delgada, con una máscara de gas y una torreta entre sus brazos, estos élites serán prácticamente invencibles, ya que podremos dispararles 10 disparos de francotirador en plena cabeza e incluso arrojarles 5 o 6 granadas si veremos cómo siguen andando impasibles cual Terminator hacia nosotros. Llegados a este punto, todo lo que habían conseguido en los excelentes primeros niveles y todo la obra de realismo que lo envuelve desaparece por completo. Y junto a los élites, muchos otros tipos de soldados nazis que harán sus apariciones inmortales. Y es que es absurdo e innecesario el que tengas que vaciar cargadores completos sobre ellos. Una verdadera lástima que hayan decidido darle este enfoque, ya que la libertad y el cuerpo de paracaidistas ya de por sí eran una excelente premisa para decir ¡Ey, esto es nuevo! También y dentro ya de la realidad, cuanto más manejemos un determinado arma, subirán nuestra experiencia con ella dándole un toque rolero y el arma se comportará cada vez mejor, pudiendo recargarla más deprisa, tener mayor estabilidad y una serie de mejoras que le quitarán el realismo del comportamiento real de las mismas. Gráficamente tiene sus pros y sus contras. La sensación en los altos es excepcional, a no ser por en un par de ocasiones los descaradísimos popping, pero por regla general el apartado gráfico se muestra muy sólido teniendo en cuenta todos los elementos en pantalla que veremos. Mención especial al visor del rifle de francotirador y su poca precisión inicial, ya que el efecto de enfoque, desenfoque y de distorsión en pantalla no sumergirá instantáneamente en la piel de un francotirador. Por lo demás, muy correcto, aunque sin ningún auténtico alarde de la nueva generación. El apartado sonoro una vez más en la saga es sensacional, ya que el sonido de las armas, explosiones, las voces perfectamente dobladas y demás nos meterán de lleno en el campo de batalla. Nada que objetar. También tendremos un entretenido modo online que a causa de su baja optimización hará que suframos más por el dichoso lag que por los enfrentamientos con el resto de gente. Así que en esperas de un parche o solución al problema, no su mejor baza precisamente. Medal of Honor Airborne es un juego realmente bien hecho. Consigue que te metas de lleno en la acción y que pases momentos realmente vibrantes y para el recuerdo. Pero no han acabado de bordarlo y algunas de las novedades se las podrían ahorrar para otro tipo de shooters. Aún así, sabiendo ya lo que te encontrarás, te lo pasarás en grande con él, pero la oferta de shooters hoy en día es tan y tan extensa que brillar dentro de tantos títulos es realmente complicado. ¡Dale una oportunidad aunque sea para disfrutar de sus primeros niveles! Deseamos tener noticias de nuevo Medal of Honor que viendo las ganas por fin de innovar de EA con esta saga, estamos seguros que corregirán los errores de este y que nos encontraremos por fin con el referente de juego de la Segunda Guerra Mundial como lo fueron anteriormente los Medal of Honor en PlayStation y PlayStation 2. ¡Suscríbete al canal!